Mucho cuidado con el aspecto técnico del BBVA ya que podría estar dando los primeros síntomas que nos haga pensar en el final del rebote del corto plazo. Para las próximas sesiones esperaremos muy atentos a la aparición de una señal de debilidad, concretamente de un cierre por debajo de los 7,71 euros. Esto nos confirmaría el final del rebote del corto plazo y la continuación de los descensos que bien podrían encaminarse hasta las inmediaciones del soporte de los 7 euros. El gap bajista que se dejara el pasado día 9 sigue sin cubrirse, lo que sin duda no es una buena señal. No apreciaremos ni la más mínima mejora técnica mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 8,04 euros y si bien para una mejora técnica del medio plazo deberíamos esperar a que volviera a subirse por encima de los 9 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.